El municipio de Santa Lucía del Camino signó un convenio de colaboración con el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, con el objetivo de ayudar a los jóvenes originarios de este municipio a tener mayores oportunidades en el acceso a la educación superior. Raúl Cruz González, edil municipal de Santa Lucía del Camino, indicó que a partir de este día, los jóvenes de este municipio que cuenten con promedio de 8.5 y desean cursar alguna de las licenciaturas con las que cuenta el yeso, tendrán un 20% de descuento en colegiaturas e inscripción. De igual forma, anunció que su gobierno buscará generar más convenios que coadyuven a que los jóvenes tengan mayores incentivos para acceder a la educación superior y por consiguiente alcanzar una mejor calidad de vida. Ante el yeso, junto con el rector, para poder beneficiar a los jóvenes que tengan la alternativa y las posibilidades de poder pagar estudios de licenciatura, que son diversas las instituciones que tienen este instituto y que prueba de ello es que estamos preocupados. Y en la historia de Santa Lucía del Camino, es la primera vez que se firma un convenio con este instituto. Firmaremos más convenios, por supuesto, con diferentes instituciones educativas, porque lo que buscamos es fortalecer las vinculaciones en los jóvenes, darles y dotarles de las herramientas necesarias para que ellos puedan defenderse y poder tener una mejor calidad de vida. Se está otorgando por parte del yeso el 20% de beca, es decir, la colegiatura va a costar menos el 20% para todos aquellos jóvenes que tengan un promedio de 8.0. Detalló que se instalarán módulos de información en Santa Lucía del Camino para los interesados en ser beneficiados con los acuerdos emanados de este convenio. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. Gracias.